Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Verónica Bolívar, coordinadora de comunicaciones de la institución universitaria EAM y aquí estoy con más de nuestros tips para estudiar en casa. Este tip les va a gustar mucho y es el de tomarse un muy buen descanso. Unos minutos de descanso entre cada actividad y entre cada hora de estudio es súper necesario. Esto no quiere decir que vas a terminar la clase y te vas a poder acostar a dormir o salir a jugar. Estamos hablando únicamente de 10 minutos para despejar tu mente. Párate de tu puesto, ve a tomar algo, realiza una actividad que te permita relajar la vista y regresa nuevamente a tus actividades. Este tip es súper importante para ti y a tus profes les va a encantar. Participa activamente en tus clases, no te escondas durante las videoconferencias. Recuerda que estas clases bajo la modalidad PAD te permiten interactuar con tus docentes y con tus compañeros. Así que aprovecha muy bien estos espacios para despejar tus dudas y no temas, todos tenemos derecho a preguntar. Evita tu celular y otras distracciones mientras estás en clase. Sabemos que cuesta, pero dejar el celular en otro lugar mientras estás tomando tu clase te ayudará a mantenerte enfocado y a no perderte ni un solo detalle de lo que dice el profesor. Esto también incluye apagar el televisor, el playstation, el radio y por supuesto avisarlo a tu familia y a tus amigos que vas a estar en clase para que no te interrumpan. Y por último y para cerrar esta serie de tips, mantente siempre en contacto. Los docentes seguramente te entregarán su correo electrónico o número de teléfono. Así que asegúrate de apuntar estos datos y por supuesto también tener el contacto de tus compañeros. Esto te permitirá ponerte al día o retroalimentarte de ciertos temas en las clases. Si quieres estar más enterado de los tips que tenemos para ti, activa las notificaciones de esta cuenta para que seas el primero o la primera en darte cuenta de que estamos publicando. Y por supuesto no olvides compartir este vídeo con todos tus contactos. Chao, chao. Institución Universitaria EAM, negocios, tecnología e innovación.